Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar Ya seas de España o Latinoamérica ¡Hola! ¡Uy! ¿Cómo? ¿Qué ha dicho mi madre? ¡Buenos días, chavales! De Caramelo, ya estamos en Rainbow Six Age Estamos con Kirsa Moonlight ¿Qué pasa, Kirsa? ¿Cómo estamos? Madre mía, he vivido en una cueva durante dos meses y bueno ¡Joder, qué interesante, la verdad! Cuéntame más Nada, mi gente, estamos aquí en mapitas de café Todo esto ya es que Uy, uy, sigo malo como el veneno Pero bueno, no pasa nada El veneno pasa de vez en cuando Esperemos que lo miro también Y pues eso, estamos aquí con unos Girish, estamos con la Yennefer Y con el Toasty Behavior La Yennefer ¿Ha reforzado así, no? Pues nada Madre mía, Toasty Behavior Por si es que hace referencia a su nombre ¡Qué asquerosidad! ¡Madre mía! ¡Qué tóxico! ¡Qué asco, por Dios! Y nada, hacía mucho que no jugábamos con Kirsa Y le he dicho a Kirsa Oye, Kirsa, vete conmigo ¿A qué? Digo, vete Ya está Digo, vale, vale No, simplemente eso, ¿vale? Que quería jugar y tal Y digo, pues Como ha dicho de estar en Discord Como ahora va a estrellar la guerra Y vamos a morir todos Pues digo, Kirsa Una última vez Exacto Es mentira Simplemente eso, ¿vale? Que estábamos en Discord Y he dicho Oye, que asco, vale Bueno, eso Perfecto Que la he puesto, vaya Por cierto, mi gente Canalita con lo de Estados Unidos e Irán ¿Tú? Madre mía No sé si habéis entrado Pero bueno Estados Unidos mató hace unos días A un general muy importante de Irán Irán anoche O sea, esta madrugada Ha bombardeado Bueno, ha tirado como 16 misiles O 12 misiles Una docena de misiles, ¿vale? A una... ¿15? Bueno, por 15 Es que no los he contado, la verdad Ha tirado misiles A una base americana En... Vale Ha tirado misiles Toma Lo he dicho Ha tirado misiles A una base... ¿Has muerto? Sí, vale A una base Ir aquí Vale, donde... Bueno, era americana Entonces Y nada, no había muerto Es cierto que había oído digital Según han comentado Pero bueno Casualmente han derribado Un avión con 180 pasajeros Que iban desde De... Irán Hasta Kiev Hasta Ucrania Según las primeras noticias Han dicho que era Que era un accidente O sea, un fallo del motor ¿Vale? Que a los pocos minutos De aterrizar O sea, perdón De despegar Que esa... Obviamente Mucha gente dice Que ha sido un bici Que la ha robado No, pero bueno La... La... La YNF está más perdida La YNF Hasta la YNF Hey Doc Hey Doc Thank you One more Okay One more Thank you Sí, pasillo La... 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 Que me parió Y me mata la Twitch La... La... Es que me parió Si no hubiera muerto Tan rápido El de... Este El compañero Me hubiera salvado Este tío Vaya Es feo Nada que eso Mi gente Que soy con malos Iguales Pero bueno ¿Qué dice cojones? ¿Qué dice mi madre? Vale Pues vamos a ir con... Es que no sé Si tampoco No ha fallado nada De otro mundo Vaya No ha pasado nada Vamos a quedarnos en piano Va Que aquello ha muerto ¿Tú como has muerto Quisado todo esto? Me ha entrado desde piano Me han empezado a dronear Y cuando he ido por la de piano Me ha matado Antes de que yo la matara Esa Vaya Eche por tío Que casualidad No te lo has liado con ellos ¿No? ¿No querrás que perdamos? Vale, no pasa nada Primera rondita No pasa nada No preocupes No pasa nada Aquí podría hacer la rotación Pero como no tengo para abrir Pues es feo Y además eso Gente Es la primera partida del día Tampoco vamos a esperar demasiado De cada uno de nosotros La verdad Teniendo en cuenta Que tenemos uno en el equipo Llamamos a Jennifer En plan ¡Hala Jennifer, primo! No se puede esperar mucho más La verdad El toxic Bihabur Bihabur está más puesto ¿Verdad? Yo esperando abajo ¿Sabes? Que salió el drone Sale en base Vale, me voy a quedar en piano ¿Vale? A ver si aguanto Si no aguanto Pues me da igual ¿Vale? Pongo cargador ¡Pongo cargador! ¡Hostia! Que buena el toxic behavior ¡Hostia! Buenas horas, hermana Juan, no lo has puesto ni anti Imagínate ahora ¿Sabes que han tenido ¿Así? Sí Ah, pues ni lo he cogido Lo que pasa es que tú nunca lo coges Vale Yo es que no coja nadie ¡Arre! Vale, ¿por dónde le he estrochado? Aquí es un poco de suicidio ¿Vale? Quedarse aquí Es que ¿Dónde? Espérate que donde hay que irse Me hace lo mismo ¿Sabes? Vale, rapelean Rapelean conmigo Te pueden volar la cabeza Desde mis ventanas Es que por eso Sabes muy buena posición Izquierda, ¿vale? No, pero si estoy tirado en el suelo O sea, y ellos en una ventana Te van a volar Vale, van a abrir trampillas Trampillas abiertas Trampillas abiertas Trampillas abiertas ¿Tran destruidas? Vale No te ocurre si saltan de la otra Nice Han saltado, ¿vale? No sé en el juego ¿De la nueva o de la otra? De la nueva, creo No, de la otra Vale, aguanta, ¿vale? Están en escalera también Vale, tengo una ventana No sé si está en la ventana esta Vale, si está Pues ya está arriba Le he fallado todas las balas, tío Vale, le he pegado Nice ¡Ay, Dios mío! Que fallado Como el pulsi me ha, no sé Como el pulsi me ha pingado arriba Pensaba que está arriba todavía Buena esa YNF ahí Buena A tope Te doy una cosa Claro, si es que soy sudante Van, coño Dale like al vídeo Cojones Puede una cocina Dale a cocina Quiero saber si nos hace caso Bueno, no pasa nada Puede una chica Es la mejor posición Chica es la mejor posición Qué imbécil soy Coño Si dices cocina Nada Ahora dicen El pequeño pollo Y todo el mundo quiere El pequeño pollo Todo el mundo quiere El chicken litter Es que el otro día Estaba en directo Y me dijo Bueno Dijo en plan Uy, ¿dónde está la bomba? En inglés ¿Vale? Era en inglés Y dijo Maybe chicken Si, si No, pero yo creo que dice Alguien y este, ¿no? No, si eres el único que ha hablado No, pero si son varios Y es el Espechata este Mira, el que habla de ahora Es el Toxic Behavior Este es el Pechata Se le pinta de ser Vaya por Dios Ya me ha pillado Es que va de tela Qué racista Pue unos misiles que te tiro No digo más Arre, que aquí no tenemos eso Vale Están petando algo No sé qué es Ah, no, es la trampilla Eh, pero bueno Qué señor más grosero Buena call Ah No sé No sé ¡Hostias! ¿Qué dices? Hola, hola, hola Eh What the fuck Ah Eh, habéis dado cuenta Que esto ¿Dónde tienen los cohetes? ¿Aquí? O sea, los cohetes Perdón, los fuces Los cohetes ¡Los cohetes! Vale, ya me he droneado aquí, ¿vale? Oh, fuck Susto, fuck ¡Hostia! Toma Buena ahí ¡Oh, my God! No, hombre, no te enfades, chicos Así, ¿verdad? Esto deja de mirarlo, tío Me voy a mirar Cámara y viene Coño, eso es tomada Vamos bien, ¿verdad? Vamos, perfecto Vamos a abrir, ¿vale? Ojito Tu derecha No, 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 no 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 No queda un agente de los defensores ¿Tienes cámaras? Está ahí parado, ¿vale? ¿Estás intentando? ¡Wallbang! 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 Ya no, ya no ¿Estás escondido detrás? ¿Estás escondido detrás? Sí, va a partir Plantando, plantando ¿Se levanta? Plantando ¡Buenísimo! ¡Ajale! El bichino, tú, ¿cómo venías por mí que me pegue un par de disparitos y se ha levantado? Digo, ¿qué es mentira, bro? ¿Qué es mentira? La que le falla a la Ivana, tú, menos mal Madre mía, como estoy con la manita Pero, ¿verdad? Están dos malos que... Claro, estás malo de todo No tienes reflejo La mano es como si fuera la de tu padre O sea, no sé En serio Mueve telita Va con placer También es cierto a ver que es la primera del día O sea, hace unos días que no juego Y antes de eso llevaba un par de semanas sin jugar, ¿vale? O sea, hice un directo hace... Bueno, habréis visto el resubido a YouTube, ¿vale? Y eso En plan, jugué ese directo unas dos, tres horas Y antes de eso llevaba como literalmente dos semanas sin jugar, ¿sabes? Dice Intentemos rushear Claro que sí, hombre Claro Lo que tú quieras, amigo Y por cierto Ahora sí caso aparte Ayer estuve prácticamente, yo qué sé Un par de horas, ¿vale? Solucionando problemas de copyright ¿En qué sentido? Hubo una network, ¿vale? A nivel mundial Que empezó A reclamar vídeos de todo el mundo Pero de todo el mundo me refiero Me lo reclamó a mí A creadores de contenido de Pokémon A menos 13 A Alex el Capo Salidamente a todo el mundo Todo el mundo Es impresionante En este caso la culpa no era del muchacho ¿Vale? Porque en este caso yo tuve que hablar con un alemán Que me decía que había sido el que me lo había reclamado Pero como ya soy perro viejo Digo, esta ha sido la network que se ha puesto a banear a todo el mundo ¿Sabes? Vamos a mandar copyright a todo el mundo Nada, me denunciaron como 5 o 6 vídeos, ¿sabes? Donde literalmente no salía nada Que no fuera yo hablando, ¿sabes? Bueno, hablé tranquilamente con el compañero y ya está Pesadilla, ¿no? ¿Y te lo devolvieron ya? Sí, sí, sí Pues a ver, fui para el compañero Mucho ojito, ¿vale? ¿Quién está por aquí? Vale, nadie ¿Tú eres el ledge? Sí Sí Vale, ojito con esta puerta de aquí, ¿vale? Está abierta Vale Sí, cogito al subir Vale, vas a subir y te vas a cubrir, ¿vale? Vale, sube, sube Go, go, hay que ver yo Sí, ahora... Bueno, es que hace mucho que no juega Han cambiado el rapeleta No, hay que ver yo Venga, compañeros, todos arriba Vale, todos arriba En marcha Vale, eres tu ledge Abre trampillas Wait, wait, wait Sledge is shopping ¿Qué ha dicho? ¿Es otro WAP? ¿Se con una marca de galletas con chocolate o qué? Sí, tío Está buenísimo O hablando... No, yo probé lo de WAP Por los 2-2-1, ¿no? No sé, carajo Vale, tengo a alguien cerca de piano Cerca de cigarros, perdón Vale Droning, wait Freezer clear Bueno, un piano Vale Tengo yo en piano, sí Ah, pero era tuyo Quisiera el de piano Ah, vale ¿Ese quién era? El último... Con ti, Maverick Con ti, con ti En tu posición Tu posición Tu derecho Maverick Con ti Vale Vale Pensaba que tenías tú el de piano No, no, no No, no, no Vamos, lo maté cuando... Sí, sí, sí No, bien hecho de todas maneras, bien hecho Ha sido buena el refrag Yo es que me tiré y digo Vale, si tú tienes el de piano Digo, este me lo llevo No, yo solo dije que escuché al de piano Que lo tenía al lado Vale, vale Vale, vale Sorry ¿Qué le pasa a este pobre? No sé Que cuando no abre el micro para decir ¡Ah! Bueno, que al principio creo que ha dicho algo así como Salam Alecum, ¿sabes? Responde con... Y estaba diciendo baneada a Echo, ¿sabes? Ah, sí, en serio O sea, que se la ha entendido Salam Alecum Vale, yo le he dicho Malicum Sala Y luego han empezado a hablar de tema de Echo Digo, ¿cómo le has dicho entonces, tío? Y además, lo raro es que yo le he respondido eso En plan Malicum Sala Y Cris también te había entendido lo mismo En plan... Sí, sí, yo le he entendido algo Es por así Dice No, van Echo, ¿sabes? Sí, sí O sea, se le ha entendido algo así como Salam Alecum Y supuestamente ha dicho algo así como Baneada a Echo O sea, en plan Baneada a Echo Pero, ya sabes El pobre será como yo Que hable y no se le entiende nada Ay, Dios mío Qué comprendidos somos Tienen alien Tienen caballera Tienen mozzi Tienen maestro Mira, mira, mira Mira cómo busca Mira cómo busca el mozzi, tú Busca, busca, amigo, busca Busca, busca Busca, amigo Busca, busca, busca Hostia, corre Madre mía Menos mal que es más Malo que es Corre, bro, corre Se ha tirado Hombre, que se ha tirado Dice Corre Vale ¿Me ha vuelto? Vale, se ha tirado Sí, sí, se ha tirado de arriba Ya me he tocado el mierda seca Me cago en tu estirpe Vale, hay aquí uno abajo seguro, eh Espérate, espérate Nada, el de acá abajo se ha pirado Era mozzi Voy yo de todas maneras para arriba, ¿vale? Cállate tú si quieres con el compañero Vete tú con ello, ¿vale? Son dos Vamos, chicos Rómpete ¡Ay, mi padre! Qué susto me ha pegado Buena Oh Maestro, me he tocado Joder, no se ve ni donde coño lo de eso Me he estado mirando, ¿no? Tengo que pirada Tú me puedes salir de la mierda Seca de esta Voy a venir con la baba Oh, no, mamá Oh, shit Pues nada, esperad a que venga ¡Salten, putos! ¿Qué viene? ¡Hola! Me ha pegado en la cabeza No me lo creo Qué puta Ay, qué puta suerte Me ha tenido Mira Se supone que me ha pegado En la cabeza Porque estaba 100, me parece Claro que sí Si se ha dicho Claro Magarrones con tomate Me ha dicho Y yo Pues no quiero Pero yo creo que sí Que estaba 100 de vida ¿Verdad? No lo sé Supongo No me he fijado Pero no me ha pegado No sé No me ha pegado En la repetición No se ha visto la cabeza La verdad Ay, Dios mío Qué malo estoy Llevo así Pues en verdad Llevo bastante Desde el día Desde el día Cuatro Creo que llevo así Cuatro días Vamos, si hoy estamos a ocho Cuatro días llevo Más o menos Pero pasa que Bueno, ya me Eh, para un constipado Sin más Sí Vamos a ver No te estás tomando nada Porque soy un chico fuerte Independiente ¿Y qué tienes que ver? Nada Vale, están en kitchen Si no te tomas Ni un triste Y un profeno ¿Cómo quieres? Sí, pero hoy ya me he tomado cositas No sé Ah, sí Sí ¿Qué te has tomado? Eh... ¿Qué me he tomado? Un jarabe No sé Un jarabe Que tenía Bueno, que bien Que habíamos comprado Un jarabillo y tal El jarabe Vaya por Dios Qué tóxico Aquí Vale, vale, vale Y mira que lo peor Que a la cabina le he pegado un tiro ¿Sabe? Pero bueno Me ha pegado ella un tiro en la cabeza Sin saber muy bien cómo Pero bueno XD No pasa nada, ¿vale? No pasa nada No voy a llorar, ¿vale? Ojito, puerta abierta, ¿vale? ¿Puedes hornear? Sí Tú dirás Aquí Lo he puerto Vale, muerta Libby Eh, mute era Sí Oye, te lo toques Me ha cargado Libby Sí, sí, sí Es mute, ¿eh? Espérate, aguanta, aguanta Vale, detrás del puto escudo ¿Hay alguien? Creo que no Creo que no Que eres el ledge Pero tiré una carnaquita aquí O tiré así, pues, detrás del escudo Vale, tira detrás si puede Vale, han invierto rotación además O tiré donde tú quieras, la verdad, Kirsa No sé No sé Pero no me has dicho que la tiran al escudo No, detrás Pero da igual Vale, lo siento No, no, no pasa nada Sí, está bien, está bien Prefiero que hayas roto el escudo, ¿sabes? Vale, tienen cámara No sé si es la del... Sí, es la de la serie Dios, seremos imbéciles ¡Hostia! Hostia ¿Qué dices? ¿Cubre puerta? Ay, Kirsa, lo siento Y me la pega, tío No dirías que haber hecho eso, Kirsa Yo pensaba que tú tenías puertas Yo tenía puertas Yo no te tengo el ángulo Ay, la muerte Espíralo, ¿sabes? No, pasa nada, nete, nete Y lo peor que te remata a ti Atravesando al tío ¡Oh, my God! Lo tiene, bro, lo tiene Uy, están más o menos dos a la misma vida ¡Tú, turu, tú! Vale, a ver si vemos algo en esta caballita ¡Venga, se puede, mi gente! ¡Se puede! Está ahí, está ahí Está ahí Está ahí ¿Está pica la puerta? Está en tu dirección, ¿ok? ¡Verdad, verdad! Está ahí, está ahí ¿Estás en tu dirección? Right, right, ya Pero no No lo he visto Pues se ve que no ¿Qué ha pasado aquí, primo? Ya, pero además Muchísimo antes, ¿eh? ¡Hostias! ¡Dios! ¡Claro! Que con tomates no le gustan, dices Pues normal, no me extraña A mí tampoco Prefiero con nata A mí me ha pasado algo parecido también, ¿eh? También te digo, en serio Yo estaba concentrado La verdad es que también Hemos hecho lo mismo En fin, ¿cómo intentamos Escusar a los guiris, pobrecito? No, pero eso Aquí hemos tenido un fallo De comunicación, ¿sabes? Y es por eso En plan, digo Cuando te he dicho Digo, cubre la puerta Es que yo desde ese año No te tenía de momento Yo quería ponerme Delante el coche Pero no tenía Angulo allá Y te doy una cosa Me la pecan toda en la cabeza Haciendo Blackfear O sea, así por toda la cara Podéis poner el escudo más grande Cojones Se le cuelan todos los tiros Todos los tiros se le cuelan No entiendo Bueno, se va a largar la partidita Pero bueno Es que ha sonado algo y digo No, no viene No, no viene ni uno No sé dónde refuerza Refuerza Vale, ahí está En la de tu izquierda Estos van a cerrar entero Para fumar Uy, creo que voy a estornudar Ok, perdón El momento va primero El tío Puedo hacerlo Vaya Eh, están aquí No me lo creo Estaba aquí puto en rojas What the fuck ¿De dónde coño viene esto, tío? Ah, se tiró desde aquí La madre que lo parió Pensaba que estabas tú ahí, Kirsa En rojas Cuidado arriba Trampilla ¿Puedes reanimar al pavo? En rojas arriba Y en rojas abajo En pilares Aquí te pueden matar Desde Caraboya Estás muy mal posición Vale, está reanimado Vale De ahí vete Vete a fumadores Y nada más Entras a fumadores Mira la ventana de tu derecha ¿Vale? Derecha Vale, ya está Si estás aquí, estás viva Vale Vale, rapelean Vale, aguanta aquí si quieres Apunta a ventana al fondo Ya está Hay un tío ahí, ¿vale? Desde la suya ventana, ¿vale? Aguanta, aguanta De ahí en tu peda Vale, ahí desde arriba Sigue mirando a la misma ventana Aunque pueden saltar, ¿vale? Vale Hay unos ¿Dónde está? Está bien Ok, está bien No, no puedes No, no puedes No, no puedes No, no, no No, no No puedo ver Eso, eso Un piano Que no, que no Olvídalo Apunta a tu sitio Deja esa mierda ¿Ves? Dejad de ligarme, tío Por eso, tío, tío Deja de tontería Vamos, Frost Levanta You have defuse, tío You have defuse Nice Por eso te he dicho Que te pones muy nerviosa Porque no sabes qué hacer Entonces, ¿qué pasa? Le hace caso a todo el mundo Te he dicho Digo, déjalo Digo, para que estén a otro sitio Digo, déjalo Nada, si quedas ahí ¿Qué te ha pasado? Te ha pillado con la mierda Dejas a la mano Y yo sabía que tú estabas En la zona de cigarrillos ¿Vale? Porque siempre te pones ahí No entiendo por qué, la verdad Pero bueno Siempre se queda ahí Eh, ¿qué pasa? Que... Fui para allá Para curar algo a más Y no estaba ahí Yo estaba en... En la posición En la que he muerto O sea, que no siempre Me pongo ahí Bueno, vale No pasa nada Bueno, que ha sido Nada, que ha sido mal timing De todas maneras De todas maneras Yo he pasado mucho tiempo fuera ¿Vale? Y yo he supuesto Que el tío me iba a venir Rapeleando Porque por la trampilla No podía Porque estaba Kirsa O eso pensaba yo ¿Vale? La que literalmente Se pone todas las rondas En esa posición Que no entiendo por qué La verdad Pero... Pero que no estaba ahí Que ya, que ya Que para una vez Que tienes que estar ahí Porque hubiera sido bueno O que yo suponía O que yo suponía Que iba a estar ahí Sí, pero no pasa nada Éndete Él me ha matado La Twitch que ha venido De roja ¿Vale? Se ha tirado por la trampilla ¿Vale? Y ha ido Corriendo hacia abajo Sin ningún problema En este caso Kirsa estaba aquí Yo suponía Que va a estar aquí Vale Si ella está aquí Ella escucha Que un tío se ha tirado Desde trampilla Y lo mata Porque ese tío Directamente Estaba arriba Porque lo escuchó Estando arriba Se ha tirado Y ha ido por abajo Pero no recibe esa info Toma Ah, toma por saco La cabeza Eso Y bacon Los macarrones Este muchacho Se cree que siempre Por Por meter la llamadita Se significa que no hay nadie Tío Si está al fondo O es Yo qué sé Si, si, si Además corre un montón O sea Se pone a correr ahí Como si no hubiera mañana Vaya ¿Ya han quitado esto? Mira Mira, la han matado a mí Pues nada ¿Esto la han quitado? Es que no tengo ni puta idea O hace mucho No me subo aquí Y la cabeza Justo debajo, tío It's below Come on, Blackfear It's below Nada, chiquillo Tiene debajo y no se entera Dame que lo parió Ay, las YNF Primo, las YNF Que no se entera Otra vez Sí Ojo, pueden tirar C4 Coño, apunta No me sea de pueblo No hay igual Dame que lo parió Tres veces en la misma ronda Tú sabes la posición exactamente En plan, tío Si vas corriendo como si fueras un Un rinoceronte Madre mía, guantazo Si es que no veas Tienes drones, ¿verdad? Sí Vale, tenéis uno en la típica ¿Vale? Nivel 60 de pedazo de mierda Dice otro Al fondo izquierda ¿Vale? Al fondo izquierda Tienes uno Por si no sabes cuál es la típica Eh... Don't back, don't back Vale, ahí no se... No hay nadie No hay un piano No Me quedé sin ruido Ya, ya Vale, pues uno al fondo izquierda ¿Vale? Que se habrá movido ya Vale, sigue en el fondo Vale, métete corriendo El piano limpio Kirsa, dale vida A izquierda Vale, fondo limpio Fondo izquierda limpio No Está detrás Vamos, back What the fuck Esa cover, chicos Y la YNF aquí Claro Se lo dije Con tomate no quería Pero bueno Tío, vaya castaña El back, tío O sea, vaya castañita El back, tú Solo tenía que mirar Una trampilla Madre mía Vaya F de partida Esperemos ahora Está en defensa Por lo menos What the fuck Shut up, man Why report Why Why you run All run Really ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No sé ¿Qué ha dicho mi madre? Madzinger, acepta Yo lo veía de chico, amigo Pero no sé a qué te refieres Sí, Madzinger, cojones En serio Es que no entiendo La gente que simplemente reporta Porque lo matan Vamos a ver Eres un inútil Que siempre lo que haces es Entrar exactamente por el mismo lado Haciendo exactamente lo mismo Que pones una llamadita Y el momento que una persona Aunque le estén llamando Se acerca a un mutuo Y se le quitas En plan, tío Es cabera Puede estar en cualquier sitio En cualquier momento Es que eres inútil Y es que siempre ataca por el mismo sitio Claro Claro Este dice que os suscribáis a mi canal Y que le deis like Obviamente Sí, porque si no estás diciendo eso Nadie vas a ver ¿Qué estás diciendo? No entiendo La verdad Y nada más que hace Tosis este Es que Cheto, cheto Me ha matado Que te calles, hostia Y aprenda a jugarlo Leñe Pero el Blackbeard ahí No ha hecho literalmente nada ¿Vale? Porque no ha piqueado nada Y lo único que ha hecho Es mirar la misma posición Durante tres minutos Y estaba escuchando A los tíos de bajo suya Que por cierto Ha sido que me ha matado a mí ¿Sabes? Y se ha dicho varias veces Pillow 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 Pues nada chicos Que no está ahí Pues nada La burra pa' ti hermano Solo sabes hacer spawn kill Pero Pero no tiene game sense Lo ha hecho Sí, sí, totalmente O sea, literalmente Digo, cien por cien Porque literalmente Lo que hace es eso Hace spawn kill Si se lleva uno bien Si no se lleva nadie Pues nada No sé qué No sé Luego empieza a rushear Diez veces el mismo sitio Haciendo exactamente lo mismo Y hostia Siempre sabes dónde estoy En plan tío Siempre haces lo mismo ¿Sabes? Claro Qué mierda este Cubre eso, ¿vale? ¿El qué? Lo que estás mirando Va Uh, susto No hemos reforzado, tío Se ha picado El que quería este El nuestro se ha picado Tú No hay reforzada siquiera Pesadilla, ¿no? El pavo este Tengo gente cubriendo detrás Sí, de repente estamos aquí Me quería haber ido fuera Pero nada No me ha dado tiempo Y estamos aquí Estoy mirando aquí La pelea que tiene ¿Por qué? ¿Por qué? Hay aquí el hambre, ¿verdad? Bueno, mi gente Esto acaba aquí Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo La verdad Aún estando malito Aún estando malito Sí Va a acabar o va a acabar Vale, van a abrir los lateros A ver si es que tiene feija Abren vuestra trasera, ¿vale? Tres bakery One hallway De mierda info, ¿no? ¿Dónde? Han abierto pastelería No sé que han abierto pastelería Pero pensé que han abierto otra posición No esa Dame que los parió La info donde rompen Kirsa Mira este pobre En fin, gente ¡Un placer! Esto va a ser un 4-5 La verdad Esto no se gana Ha sido una F de partida Planting, planting Go Planting, come on Send your right Come on What the fuck You're right, man Yeah What the fuck Qué mierda El matchmaking es este, loco Se pone a esperar Que deje de plantar ¿Tú te crees? O sea, mira Si se hubiera sumado Lo mataba Pero como el chaval Tiene dos vehículos Los macarrones con tomate Pues Y la espalda Bueno, lo dicho, chavales Un placer Para que Bueno, para que veáis El tema de la información, ¿vale? Lo importante que es El decir Ostias, pensaba que le habían abierto El pasillo Maldita, digamos El, eso El hallway de toda la vida Pues no Le han abierto Lo que viene siendo Mmm Pantalería Un placer Me llaman Uno En el siguiente vídeo Adiós Lo más importante Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!